14 días hábiles cumplieron sin el servicio de energía eléctrica a los talleres del Colegio Técnico Superior Industrial. Los docentes aseguran que esto ha traído retrasos en las clases prácticas de los estudiantes y en la toma de calificaciones. Pero entendemos que la situación es mayor. Nos hemos dado cuenta que independientemente de que coloquen las líneas y que activen la subestación del colegio, hay un problema también que todos los ductos son subterráneos y esos ductos están llenos de agua, por donde pasan los cables con alto voltaje. Hemos tenido normalidad académica aparentemente en la parte académica. En la parte de talleres no ha habido posibilidad de estar haciendo las prácticas, que es lo más importante para los muchachos, dado que esta es una institución técnica. La energía para las oficinas está siendo sacada por medio de esta extensión, que fue instalada en un aula de clase y posteriormente extendida hasta la zona administrativa. Ya llevamos prácticamente un mes que no hay luz en la parte administrativa y en los talleres, y pues nosotros como estudiantes nos vemos afectados por el hecho de que no hemos tenido clase, y pues también porque hay muchos profesores que nos han sacado notas, y pues también porque hay unos estudiantes que de una u otra forma sí les han sacado notas, pero les ha ido mal. Los estudiantes aseguran incluso que algunos deben notas, pero ha sido imposible sacarlas porque no tienen dónde realizar la práctica, situación que también preocupa a los padres de familia. Hay días que no tienen clase porque no hay dónde editar las clases. Los niños les toca estar en el colegio porque por motivos de seguridad no los pueden dejar salir en las horas que están desocupados, y entonces les toca estar en el colegio perdiendo tiempo y expuesto a muchas situaciones porque mientras no están en clase no hay una persona adulta que los supervise. Los afectados pidieron a los entes competentes una pronta solución.